Y un hombre que viajaba en la parte trasera de un camión de la ruta 116 Económico asaltó a una pasajera y le quitó su celular. En las cámaras del transporte se observa cómo se dan los hechos mientras el camión transitaba en el municipio de San Nicolás. Ahí llegó un joven con playera negra y gorra del mismo color, se acerca a la mujer y le quita el teléfono celular para luego bajar de la unidad. El chofer no se percata de nada, pero sí algunos pasajeros que iban sentados cerca y empezaron a pedir ayuda. Sin embargo, el hombre ya se había dado la fuga.